www.achiras.net.es, el portal de Girón. A través de dos fases, pues la primera fase que es la de autoservicio que arrancamos desde el mes de abril y culmina el 23 de junio, está dirigida para personas que quieran ser parte del sistema educativo, pueden inscribirse y que es por primera vez, pero que no tienen hermanos dentro de otras instituciones educativas del régimen Sierra. Acudir a la sede que tenemos ubicada en la institución educativa 27 de febrero, que está ubicada en Andrés Córdoba y Luciano Vallejo, desde Cantón de Girón, pueden hacerlo en horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Asimismo, también tenemos la segunda fase, vale informar a la ciudadanía de inscripciones, que es la fase tradicional que le llamamos nosotros, de sedes tradicionales, esta está ya en marcha también y culmina el 23 de junio, y es para los estudiantes que van a ingresar por primera vez, pero que ya tienen hermanos en otras instituciones educativas, o a su vez que quieran cambiarse de una institución particular o fiscomisional al sistema educativo fiscal. Es necesario que cuenten con el número de cédula del aspirante, o en este caso el estudiante que va a acceder a la educación, también copia de la célula del representante o del padre de familia, y una carta o planilla de luz, donde que nos indique dónde es el domicilio del estudiante. Más bien que lo hagan a su debido tiempo para evitar luego atrasos y problemas dentro del sistema, porque como todo se lo lleva de una forma automática dentro del sistema y a través de una página que es HTTP, que vale la pena que lo conozcan también, juntos.educacion.gov.es, y en caso de que no puedan hacerlo desde su hogar o desde un café net, acudan a la institución educativa 27 de febrero, donde les estamos brindando un servicio óptimo, a través de dos compañeras operadoras que les brindarán una atención de calidad y calidez, como se merece la culta ciudadanía de Girón, que por favor acudan dentro de ese tiempo, tenemos hasta el 23 de junio del presente año que culmina este periodo de inscripciones. Tiene mucho que ver la carta de luz, porque eso nos va a indicar qué institución educativa está más cercana a su domicilio. Sí, también es verificable, por eso que pedimos que por favor se les entregue información veraz y correcta, porque el distrito posteriormente procede a validar la información. Por supuesto el sistema también, antes de asignarle la institución educativa. Acá nada más nosotros hacemos el proceso de inscribir, de registrar, pero quien asigna directamente la institución es desde el Ministerio de Educación, considerando precisamente el domicilio.